¡Ah! 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 Bueno, buenos días. Gracias por venir a CodeMotion y, en particular, a esta charla en la que os voy a contar una experiencia que hemos tenido en el sector bancario trabajando con el paradigma de microservicios. La charla la hemos preparado entre mi compañero Rubén y yo, aunque, bueno, Rubén no ha podido venir hoy y, bueno, me voy a encargar yo, voy a intentarlo, dar la charla lo mejor que pueda. Los dos trabajamos para Autentia y, antes de empezar con la charla, permitidme que os cuente un poco por encima a qué nos dedicamos. Lo primero que hacemos, lo que hemos hecho desde siempre, es soporte a desarrollo de proyectos software. También hacemos auditorías técnicas, acompañamiento ágil, formación, desarrollo de productos software a medida y, por último, diseño de producto IEUX. Y, bueno, si estáis interesados en conocernos mejor, pues que sepáis que siempre estamos abiertos a nuevas colaboraciones y tenemos proyectos interesantes en los que os puede gustar participar. Bueno, entrando ya a la charla, vamos... La charla tiene tres partes. Primero, un poco de contexto. Luego, el cuerpo principal en donde explicaré todas las decisiones que se han tomado a lo largo del proyecto. Y, por último, lo que tenemos pensado para el futuro. Vale, entrando al contexto. Algunos pensaréis que, ¿para qué otro banco? Como si no hubiera suficientes, ¿verdad? Bueno, el tema es que el sector tradicional de la banca ya no es tan tradicional y esto se debe a los cambios que ha habido en los últimos años que yo he agrupado ahí en tres categorías. Lo primero, a nivel social, pues cada vez es más difícil, sobre todo con las nuevas generaciones, que un banco pueda traer a una persona a su oficina en el horario en el que él está abierto. La gente ahora lo que quiere es usar los servicios directamente aquí, ahora, donde estén y sin tener que desplazarse. Esto, para nosotros, que somos los del servicio de informática, tiene unas implicaciones muy grandes porque antes teníamos que dar servicio en unas localizaciones concretas a unos horarios concretos y a un número de usuarios conocido de antemano. Con lo cual, la carga estaba bajo control totalmente. Ahora no. Ahora tenemos que estar disponibles siempre, en cualquier lugar. Y la carga de usuarios, aunque, bueno, tenemos estadísticas y todo eso, pero no es algo conocido de antemano. En segundo lugar, la economía digital ha traído nuevas oportunidades de negocio que las fintechs han aprovechado muy bien para ofrecer servicios financieros. Y esto a los bancos les ha pillado un poco a contrapié. Y luego, por último, a nivel tecnológico, pues lo que era un sistema bancario antiguo, que era un mainframe ahí metido en un data center, eso ya no nos vale. Ahora tenemos que irnos a la nube como única manera de poder servir todas las necesidades de escalabilidad y disponibilidad a un coste asumible. Y a eso hay que añadir las nuevas regulaciones, la GDPR, protección de datos, y sobre todo la PSD2, que es un requerimiento para que los bancos publiquen interfaces con algunos de sus servicios para que puedan ser utilizados por terceros, que es lo que llaman open banking. Con este contexto, el negocio decidió aprovechar la ventana de oportunidad que tenía, pero para poder hacerlo saben que tienen que producir el máximo valor en el mínimo tiempo posible y controlando muy bien los costes. Además, todo esto, todo el producto que se desarrolle tiene que hacerse desde el punto de vista del cliente, pensando en sus necesidades y escondiendo los procesos de negocio típicos de banca. Y por último, el negocio se dio cuenta de que para conseguir sus objetivos era importante no sacrificar la calidad. Nosotros, como departamento de informática o como lo llamamos ahora el departamento de entrega o deliver, ¿cómo podemos cumplir con estos requisitos que nos han puesto? Bueno, pues, en primer lugar, lo que hemos propuesto es promover una cultura de excelencia en donde la gente puede perseguir objetivos que les realicen como personas y como profesionales y que puedan convertirse en expertos en temas que les interesan de forma que los mantengamos motivados. Lo segundo, es dividir el sistema, los procesos y los equipos en partes independientes y autónomas. En partes independientes y manejables, perdón. Y ahí tenemos la palabra mágica que nos acompañará a lo largo de todo el proyecto que es la autonomía. Y es que todas las decisiones que se hayan tomado a lo largo del proyecto de un proyecto de este tipo tienen que apoyar y promover la autonomía. Si vamos contra la autonomía, al final, vamos a generar una serie de problemas que pueden dar al traste con el proyecto. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en microservicios, si no respetamos la autonomía, al final, eso nos lleva a lo que se conoce como el distributed big ball of mud, que es la gran bola distribuida de barro. Otro caso, por ejemplo, es la reutilización. La reutilización, que es un concepto que nos han metido a fuego aquí en la cabeza desde que empezamos a estudiar informática, como que era algo que había que perseguir a toda costa y que era bueno generalizar, abstraer siempre con el objetivo de poder aprovechar lo que ya se había hecho en otra situación. Bueno, lo malo que tiene la reutilización es que aumenta enormemente el acoplamiento y el acoplamiento va en contra de la autonomía. Además, Fred Brooks, el autor del mythical mad month, ya midió en su momento que la reutilización solo empieza a ser rentable cuando entramos a partir de la cuarta reutilización de un componente. Teniendo en cuenta todo eso, en un proyecto de este tipo, la reutilización queda relegada muy abajo en nuestra lista de prioridades. Bueno, cuando hablamos de autonomía, los aspectos que nos interesa cuidar y los que tenemos que vigilar son esos que aparecen ahí. En primer lugar, tenemos que asegurar que la organización está dividida en equipos autoorganizados y pequeños, que están centrados en un aspecto del producto-sistema. Luego, a nivel funcional, tenemos que también conseguir que el sistema quede dividido en partes que sean responsables de una única cosa, de una única capacidad funcional. A nivel técnico, tenemos que promocionar que se utilice la herramienta adecuada para cada caso y no forzar que se use una misma herramienta para todo. El siguiente aspecto importante es que tenemos que conseguir empaquetar, versionar y desplegar cada componente de manera independiente a los demás. sin afectar. Por ejemplo, que no tenga yo que, si voy a sacar una nueva versión de una parte de mi sistema, tener que sacarlo entero, tener que desplegarlo entero. Y luego, cuando ya tenemos esos componentes ejecutándose en el entorno productivo, lo que tenemos que asegurar es que se puede gestionar y controlar cada componente de manera independiente a los demás. Temas de asignación de recursos, que, si falla, el fallo sea estanco y no afecte a los demás componentes y, además, que luego pueda reiniciar ese componente sin tener que reiniciar todo el sistema. ¿Cómo conseguimos cubrir esos aspectos de autonomía? Pues con cuatro pilares. Uno de ellos es el uso de metodologías ágiles como forma de dividir la organización en equipos pequeños y, por otro lado, lo que es el desarrollo de un producto en fases cortas en donde, en cada fase, nos centramos en un problema y le damos una solución. Luego, el siguiente pilar es el uso de DevOps como una, digamos, un marco de trabajo que persigue el objetivo último de poner en producción el producto que el cliente nos está demandando. Siguiente pilar, los microservicios. Los microservicios son un paradigma tecnológico que encaja perfectamente con la idea de autonomía, si se hace bien. Y, por último, el testing automático es la herramienta que permite a los equipos entregar sus productos o su parte del producto con la confianza suficiente de no necesitar el visto bueno de un equipo de CUA externo. Ellos mismos ya le ponen el sello de visto bueno. en esta parte de la charla pues voy a hablar de todos esos puntos que son decisiones que hemos ido tomando a lo largo del proyecto. En primer lugar, conforme a la agilidad, el negocio se dio cuenta de que para poder realmente decir que se trabaja de una manera ágil toda la organización se tiene que organizar de esa manera y trabajar de esa manera desde un extremo hasta abajo del todo. Esto va muy en sintonía con la ley de Conway que no sé si la conocéis que viene a decir que si una organización va a producir, va a fabricar un sistema, la forma en que está estructurado ese sistema es un reflejo de cómo está estructurada la organización. Si tú quieres producir un sistema con una estructura que no tiene nada que ver con la estructura organizativa vas a sufrir, vas a sentir dolor de verdad. Entonces, lo mejor es que la organización se cambie y se estructure de la forma que quieres que tu producto o tu sistema sea. Bueno, todo esto en teoría está muy bien, pero en la práctica vimos que no todo era alegría y felicidad y que nos enfrentamos a dos tipos de problemas principales. Uno de ellos eran los Agile Coach y Scrum Masters que a veces no entendían su rol como asistentes o guías del equipo y en vez de eso a lo que se dedicaban era a no aportar nada de valor o directamente a quitarnos a nosotros el tiempo con ceremonias y reuniones inútiles. Esa es la realidad. Otro problema que vimos es la tendencia y una tendencia natural e innata de las, digamos, capas superiores de la organización a imponer políticas y formas de hacer las cosas y de trabajar que con buena voluntad ellos creen que son las como deben hacerse las cosas, pero somos nosotros los equipos de desarrollo los que hacemos el trabajo y los que sabemos cómo queremos trabajar y esas políticas van en contra de la autoorganización cuando no directamente en contra del manifiesto ágil o del software craftsmanship o cosas así. En todos los casos luchamos. A veces ganamos, a veces perdimos, pero siempre lo hemos peleado y lo hemos justificado, ¿vale? Todo, claro. Bueno, sobre la estructura de cómo son los equipos decidimos seguir el modelo de Spotify y en lo que respecta a la parte de desarrollo del producto seguimos, tenemos squads por un lado, que son equipos que se centran en un aspecto vertical del sistema, una funcionalidad extremo a extremo desde front hasta lo más profundo del back. Su forma de trabajar, su forma de organizarse a través de Scrum, tienen un Product Owner que les va estableciendo, les va dando prioridad al backlog y así van avanzando en la parte del producto que les corresponde a ellos. luego tenemos los chapters que es horizontal, es una agrupación horizontal de personas que comparten una responsabilidad o una preocupación por un aspecto del sistema, una capa, una tecnología, cosas así. La forma en que organizan su trabajo es a través de Kanban y esto es así porque una persona cuando pertenece a un squad y puede pertenecer a un chapter y tiene un tiempo limitado, la forma en que reparte ese tiempo es siempre prioridad squad y cuando un squad puede tener un bloqueo o tiene una necesidad que debe ser suplida por algún chapter, entonces se dedica tiempo a trabajar en esas tareas del chapter. Otro detalle que puede parecer una tontería pero que es muy importante es la seguridad psicológica que es el hecho de que las personas puedan opinar y tengan la confianza suficiente para aportar una crítica constructiva siempre para ir mejorando poco a poco. Tiene un impacto enorme en la productividad y es algo que es muy difícil de conseguir y muy fácil de perder. Otra cuestión sobre los equipos es la disparidad que nos hemos encontrado en conocimientos y experiencia de la gente, de los desarrolladores. ¿Cómo hemos luchado con eso? Pues, bueno, hemos hecho un uso extensivo del PER programming y esto ha funcionado muy, muy bien desde el... O sea, de una manera que en un sprint a lo mejor un equipo no hacía ni un solo punto de historia y en el siguiente sprint con PER programming se hacía todo. Y para los detractores del PER programming esto en teoría es imposible porque, o sea, estás trabajando con la mitad de capacidad porque son dos personas dedicadas a una tarea. Pero la realidad es que la productividad es enorme y el aprendizaje es también brutal. Otra cosa que los desarrolladores también agradecieron mucho fue las sesiones de revisiones de código y refactorings en vivo. Esto consistía en coger un problema real que a lo mejor habían tenido días atrás o el día anterior y resolverlo entre todos siguiendo las mejores prácticas y aplicando las mejores técnicas. En esto se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo. Bueno, como decía la autonomía es principio número uno y queríamos evitar por ejemplo que un microservicio que consume a otro microservicio quedara bloqueado el equipo que está desarrollando el consumidor hasta que el que provee el servicio estuviera hecho. La forma en que intentamos minimizar esas dependencias es con una estrategia de contract first en cuanto a APIs que consiste en que el proveedor del servicio el equipo proveedor del servicio especifica el API en formato blueprint y a partir de ahí con herramientas generamos contract testing con unos ejemplos un mock server que lo puede usar los consumidores del servicio para empezar a desarrollar su parte y la documentación de usuario y entonces el proveedor del servicio ya puede empezar a implementar. Esto en teoría era maravilloso pero en la práctica vimos que no funcionaba bien era tedioso sobre todo porque en el fichero API blueprint se mezclaba la especificación del API con los ejemplos que a veces eran enormes. Luego además las herramientas aunque estaban ahí y fue la razón por la que elegimos API blueprint por el soporte de herramientas al final tuvimos que hacer algunos hacks y algunas cosillas para que funcionaran como a nosotros nos interesaba. Entonces ahora lo que estamos haciendo es experimentar con Cucumber y Open API y luego os contaré más sobre esto. Bueno. Os contaba que la organización tiene como también uno de sus principios el cuidar la calidad pero la calidad es un concepto abstracto y los desarrolladores necesitamos cosas concretas y tangibles. Entonces lo que hicimos fue trasladar ese concepto abstracto en unas reglas de oro que son esas que podéis ver ahí. Calidad no es negociable, seguir el manifiesto del software craftsmanship, el agile manifiesto, las prácticas de la stream programming y KISS y YACNI como formas de controlar la complejidad y evitar que se nos vaya de las manos que es una tendencia muy natural en nosotros. También promovemos mejores prácticas y técnicas de desarrollo como son solid, TDD y refactoring. Aparte de eso, tenemos una herramienta de aseguramiento de la calidad y luego os contaré algo más sobre esto. En cuanto a nuestra estrategia de testing, empezamos con la pirámide de testing clásica. Test unitarios abajo, test de integración y arriba ya los test end to end. Pero vimos que esto provocaba por un lado a veces solapamientos de test y por otro lado huecos, gaps, que no se trabajaban en ningún sitio. Y bueno, estamos trabajando para resolverlo y luego os cuento más también sobre esto. Una decisión complicada podía haber sido esta de la política de ramas, pero decidimos zanjar el tema directamente proponiendo una política de no ramas, lo que se llama Master Based Development. ¿Por qué? Bueno, una razón puede ser porque Martin Fowler dice que es la única manera de conseguir Continuous Delivery, pero bueno, nosotros lo razonamos más. Y es que si pensamos en el ciclo de integración continua como un ciclo de feedback, cuando tenemos ramas, los problemas de integración solo se revelan cuando mezclamos las ramas, que eso puede ser días o incluso alguna semana después de que se haya trabajado en paralelo. Eso es un feedback muy lento. Sin embargo, si tenemos Master Based Development, en el momento en el que un desarrollador hace el push de su código, va a saber si esa integración es correcta o es incorrecta y tiene que trabajar para solucionar los problemas. Con lo cual, el feedback es muy rápido. Además, esto promueve un poco una culturilla de hacer las cosas bien a la primera. No de voy haciendo push aquí en mi rama y cuando llegue el momento de sacar la release, el que se coma el merge es el que tendrá que solucionar todos los problemas. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo lidiamos con las funcionalidades que no están terminadas cuando tenemos que salir a producción? Usamos Feature Toggles, que son propiedades booleanas que activan o desactivan caminos en el código. La forma de evitar que esto se nos vaya de las manos es que las Feature Toggles, los nombres de las properties, siguen una nomenclatura y por lo tanto, las tenemos controladas, sabemos las que son y luego, aparte, promovemos que cuando la funcionalidad se termina, se quite el código condicional, con lo cual, no puede ser un código inmantenible y muy entremezclado, sino que promovemos el uso de buenas prácticas como, por ejemplo, el patrón de diseño strategy para facilitar luego quitar la condición. Pasando a DevOps, lo primero que decidimos clarísimamente es que para poder estar preparados para hacer continuous delivery es que teníamos que automatizarlo todo, toda la cadena, de build y pruebas y despliegue. Además, utilizamos contenedores para las propias imágenes de nuestros servicios y para los sistemas que se prueban durante los test de integración. Otra cosa que nos dimos cuenta es que hay una tendencia natural de la gente, os pasará también a vosotros, supongo, a centrarse en tu día a día, en tus tareas. Si eres desarrollador, te centras en desarrollar el software y ya está, commit, push y ya está, y me olvido. Y si eres de la parte más de operaciones, pues tú te interesas simplemente porque el entorno esté operativo. Eso nos llevaría a los silos de siempre que intentan combatir DevOps y la forma en que hemos combatido esa tendencia de la gente es con comunicación, colaboración y participación de todas las personas en todo el ciclo de entrega del producto software. Además, lo tenemos todo definido como código e intentamos que ese código tanto de DevOps, configuración del pipeline, configuración de los entornos, etcétera, esté directamente donde está el código de las aplicaciones o en repositorios junto al código de las aplicaciones. En cuanto a las herramientas, usamos GitLab para el servidor de Git y para el pipeline también simplemente por el hecho de no tener otra herramienta. Empezamos usando los runners de GitLab de pago pero eran muy lentos y así que decidimos irnos a nuestros propios runners corriendo en instancias EC2 de Amazon para evitar esa lentitud. En cuanto a Nexus, lo utilizamos para todos los artefactos incluyendo el Docker Registry y también para la documentación de las APIs. Se sube ahí. Y luego tenemos SonarCube con un Quality Gate para asegurar al final de la build que se cumplen los criterios de calidad establecidos. Como decía antes, se trata de usar la herramienta adecuada para cada trabajo y por eso no imponemos un stack tecnológico. sin embargo, promovemos mucho el uso de Spring Boot porque es un framework muy potente, muy flexible y con un montón de librerías para todo lo que nos hace falta. A esas librerías nosotros hemos añadido una serie de starters que son pequeñitos en general porque lo único que hacen es configurar aspectos concretos del funcionamiento de Spring Boot. La idea es que un desarrollador que diga se Spring Boot pueda entrar al proyecto y ponerse y ser productivo, no tener que aprender ahí un montón de magia que hayamos añadido nosotros. En cuanto a las apps móviles, empezamos probando híbrido y nativo a la vez, pero al final nos hemos quedado con nativo porque hemos visto que es lo que produce un resultado de mucha mayor calidad en cuanto a la experiencia de usuario y el esfuerzo es el mismo, no hay un ahorro trabajando con Ionic, por ejemplo. también usamos Angular 7 para la web. Bueno, moviéndonos a la arquitectura de BAC en microservicios, a lo mejor algunos pensáis por qué hemos empezado con microservicios directamente yendo en contra de los sabios consejos de, por ejemplo, Martin Fowler. Bueno, y hay tres razones para eso. La primera es que el dominio de banca no es un lugar oscuro en donde nunca ha estado nadie antes. Tenemos expertos de dominio y hay incluso estándares de descomposición del dominio de banca. Lo segundo es que recordemos que la autonomía era una prioridad número uno y con los microservicios, haciéndolos bien, eso es más fácil de conseguir. Y lo tercero es que tenemos desarrolladores que ya han estado en otros proyectos peleándose con los microservicios y bueno, y esperemos que hayan aprendido ya los peligros de ellos. Hasta ahora nos ha ido muy bien y hemos podido evolucionar los servicios de una manera muy rápida tirando código y tal sin lamentarlo. Bueno, este diagrama muestra nuestra arquitectura inicial de microservicios. Teníamos tres tipos de microservicios. Los primeros son las aplicaciones verticales que son los que reciben las peticiones de los clientes, REST, y es donde reside la lógica de aplicación. Estos microservicios luego delegan a otros microservicios de dominio que llamamos adapters y entre los que se encuentran pues por ejemplo el microservicio de cuentas, transferencias, clientes, etc. Luego tenemos otro tipo de microservicios que llamamos conectores que son los que sirven para integrar el core banking system con sistemas externos que en banca pues hay un montón de sistemas externos con los que hay que integrarse. Todo esto ocurre de manera asíncrona normalmente a través de HTTP REST salvo que haya un conector con un protocolo específico. Pero en microservicios no podemos compartir estado ni bases de datos ni cachés. Así que ¿cómo manejamos esta situación? Pues siempre que un microservicio actúa sobre alguna entidad publica un evento en Kafka de forma que de manera asíncrona los interesados en esa entidad consumen el evento y actualizan su vista vista del modelo que es privada en su propia base de datos. Si miramos dentro de un microservicio ¿qué es lo que nos encontramos? Lo primero es que decidimos tener dos módulos de Maven separados. Uno con la parte pública del servicio que vendría a ser su interfaz pública a nivel Java. los Value Objects de REST los eventos y los propios métodos del servicio. Y luego otro módulo donde va la implementación del servicio. Hemos seguido un diseño hexagonal de forma que quede bastante claro lo que son los adaptadores para los puertos con los que se tiene que integrar el servicio. Luego la capa en donde sería la lógica del servicio y luego lo que es el dominio puro. En cuanto a la trazabilidad distribuida que es un problema bastante duro en microservicios decidimos desarrollar nuestro propio código interceptores handlers etc. para trazar todas las entradas y salidas de una de la ejecución de una operación. Siempre se va propagando durante esta ejecución un IDE de correlación de forma que luego podamos trazar la operación entera incluyendo cuando se produce un evento y luego es consumido. Toda esta información se serializa a JSON y con Filebit lo enviamos a Elasticsearch para que luego lo podamos visualizar en Kibana y de momento pues estamos contentos con esto. Moviéndonos ya al entorno de ejecución en la nube empezamos con AWS y desde el principio decidimos que no queríamos atarnos a APIs propietarias del proveedor de la nube. Por lo tanto empezamos a utilizar RDS Elasticache que es el Redis y Cognito para OpenID Connect y para todo lo demás instancias de C2. Por ejemplo, no usamos Kinesis de Amazon porque no es Kafka requiere otras librerías específicas de AWS. Al final Cognito también se reveló como algo que no nos servía porque es muy básico y porque los flujos de autenticación requieren librerías propietarias de Amazon. En cuanto a Kubernetes pues es para nosotros el nuevo sistema operativo directamente que gestiona todo eso. Configuración y secretos, comunicaciones, escalabilidad, disponibilidad y es un Kubernetes que lo hemos montado nosotros. No dependemos de EKS ni ningún servicio externo. Bueno, pasando a la última parte de la charla ¿qué es lo que tenemos pensado para el futuro? Lo primero es que todos sabemos que hay una falta grave de profesionales de desarrollo y para mejorar esa situación nos hemos propuesto mejorar el onboarding de los desarrolladores para evitar esa disparidad de la que hablaba antes. Otra cosa que estamos pensando hacer es que tenemos a veces conversaciones sobre cómo estructurar el dominio y estamos pensando a lo mejor en adoptar formalmente DDD y EventStorming para poder modelar los Bounded Context y eso. Luego, lo que os comentaba del testing, hemos decidido unificar bastante el testing usando Cucumber para test end to end ATDD test de aceptación que lo que hacen es comprobar la semántica de los servicios y también contract testing que lo que se restringen es a validar la sintaxis de los servicios. Esto lo hemos ido evolucionando porque es un tema duro de trabajar y ahora la forma en que lo tenemos es que dentro de cada microservicio hay un módulo adicional de Maven en donde están la implementación de los steps y también otras clases que modelan el mundo que se comparte a través del escenario de Cucumber. Cucumber es un mundo maravilloso y daría para una charla pero bueno por ahí va la idea de lo que hemos hecho. Luego para el servidor mock estamos usando Montebank y bueno y otra cosa que estamos haciendo es irnos de GitLab a Bitbucket con Jenkins. ¿Por qué? Porque GitLab se nos ha quedado pequeño simplemente por eso. No cumple todas nuestras necesidades. Bueno, otra cosa en la que estamos trabajando es en el multicloud y en la idea del bank in a box que es poder instanciar el banco completo en cualquier sitio. Para esto está claro que no podemos atarnos a ningún proveedor de cloud y que solo podemos depender de servicios muy universales como por ejemplo una base de datos Postgres cosas así. ¿Vale? Otra cosa que estamos haciendo es usar el plugin de Maven GIF que no sé si lo conocéis pero lo que hace es generar una imagen de Docker al final de la build evitando el paso del FAT-HAR de Spring Boot. Directamente coge las dependencias y las clases y monta una imagen de Docker por capas muy optimizada. Pero de lejos el cambio más grande es la transición natural que estamos haciendo hacia una arquitectura CQRS con Event Sourcing. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en que nuestros microservicios que son las apps verticales donde reside la lógica básicamente las hemos partido en dos. Una parte frontal que es la que recibe las peticiones REST de los clientes que ahora son de dos tipos. Tenemos las operaciones que se solicitan un comando y las queries para servir algún dato. Los comandos se transforman en un evento que pasa al bus a Kafka. Y luego otro microservicio que es lo que llamamos los adaptadores consumen ese evento que es una petición de un comando ejecutan la operación y como consecuencia de la operación publican otro evento en Kafka que es un hecho. El hecho de que algo se ha hecho. Y luego el resto de microservicios interesados en esa entidad o del dominio consumen esos eventos para mantener una vista actualizada de esa parte del modelo y poder servir las peticiones de queries. Esta capa de adaptadores es nuestra capa anticorrupción que aísla nuestro dominio del mundo exterior. Dentro de esa capa de adaptadores hacia adentro trabajamos con todas nuestras entidades del dominio. Esto en teoría estaba muy bien. Lo hemos probado pero hemos tenido que dar un paso atrás porque es excesivamente complejo. Primero, hay una proliferación de microservicios bastante grande. Ahora son más pequeñitos y hay muchos más. Y lo segundo es que los comandos son muy difíciles de gestionar. Hay temas de control de errores, timeouts, reintentos, políticas de compensación de errores que son difíciles de trabajar con ellas. Hay que pensarla bien. Así que, de momento, tenemos que pensarlo antes de seguir adelante por este camino. En cuanto al gobierno de APIs, todavía no necesitamos ninguna herramienta y lo que sí que hemos visto es que los eventos son parte de la interfaz de un servicio y por lo tanto son parte de su API. Un problema que hay aquí es que los eventos, la comunicación asíncrona es anónima y es difícil saber quién es el responsable de publicar un API de eventos y de versionar ese API. Entonces, nosotros, al final, hemos decidido que cada evento tiene un dueño que es el que, digamos, desde el punto de vista del dominio, donde encaja mejor ese evento. Y es ahí donde se publica el API del evento. ¿Qué estamos usando para especificar las APIs? Pues para REST, OpenAPI con Redoc y para eventos una cosa bastante nueva que se llama AsyncAPI con DocGen y hasta ahora nos está funcionando bastante bien. Y esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Gracias. Aplausos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Hola. ¿Habéis probado, usado Istio para los microservicios, para servicios y para servicios? Sí, hemos probado Istio y bueno, hasta ahora, sobre todo con la transición que estamos teniendo hacia Event First, en donde casi todas las comunicaciones entre microservicios se basan en eventos, pues hemos visto que Istio de momento no lo necesitamos. Pero es verdad que lo tenemos ahí como una opción muy buena, lo hemos probado y en el momento que nos haga falta, pues seguramente lo pondremos. ¿Utilizaron algo para hacer sagas? ¿Para hacer, perdón? ¿Para hacer el patrón saga en el CQRS? No, no. Con respecto a lo de la parte de Kubernetes, has dicho que habéis utilizado una instalación propia. Dos preguntas. La primera, ¿cómo lo habéis hecho? O sea, me refiero, ¿habéis utilizado algún tipo de instalador o de hardware? Y la segunda, ¿qué tipo de ventajas creéis que tiene con respecto a un proveedor cloud? Bueno, con respecto a los detalles técnicos de cómo se ha hecho, yo lo siento pero no te lo puedo contar todo. Sé que hemos usado Helm, sé que hemos tirado por hacerlo todo nosotros o intentar trabajarlo nosotros sin usar servicios que nos puedan atar. Y sobre todo, la razón de no haber usado esos servicios es esa, el no atarnos. Por ejemplo, EKS. Uno de los objetivos es ir al multicloud y de esa manera no lo conseguiríamos. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya está. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias.